Dos hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con el homicidio de un joven venezolano en el restaurante La Casa de Toño, en la Ciudad de México. Hugo N. y Elias N., supuestos miembros de la Unión Tepito, son acusados del asesinato de Sebastián Enrique Hernández Herrera, de 20 años, ocurrido el pasado 8 de agosto. La detención fue posible gracias al rastreo de cámaras de videovigilancia que identificaron el vehículo de los sospechosos. Al ser detenidos, se les encontró con droga y dinero en efectivo. El ataque, considerado directo, ocurrió en la colonia Anahuac y fue perpetrado por sujetos que ingresaron al restaurante y dispararon a las víctimas. Hernández, quien tenía antecedentes penales por robo, murió en el lugar. Gracias por ver el video.